¿Cuál es el origen de las auroras? La respuesta clara, también contundente, el Sol, el motor de las auroras está en nuestro Sol. Vamos a ver un esquema sobre cómo realmente se forman o cuál es la principal causa de las auroras. El esquema no está a escala, ni de tamaños ni de distancias, pero nos puede servir para ilustrar el proceso de formación o la principal causa de las auroras, que como digo, es el Sol. Aquí en la parte izquierda vemos la fotosfera solar, nuestro Sol. A la derecha estamos viendo la Tierra y las líneas azules, son las líneas de campo magnético terrestre, también llamada la magnetosfera terrestre. Pues bien, el proceso de formación de las auroras, como digo, reside en el Sol. El Sol en determinados momentos tiene tormentas solares, cuya principal consecuencia es la emisión de una radiación llamado viento solar, que está producido principalmente por partículas elementales muy energéticas, principalmente electrones. Ese viento solar barre primero los planetas interiores, Mercurio y Venus, y después finalmente llega a nuestro planeta, a la Tierra. En principio, la magnetosfera, ese campo magnético terrestre nos protege de la mayor intensidad de viento solar, pero, como se puede ver en el gráfico, las líneas del campo magnético tienen agujeros en el polo norte y en el polo sur magnético, y por ahí pueden entrar, por ahí entra ese viento solar, esos electrones energéticos, ¿de acuerdo? Y cuando lleguen a la atmósfera de la Tierra, como veremos, después producirán las auroras. Hay que decir que realmente la Tierra, gracias a ese campo magnético, se desarrolló la vida en nuestro planeta. Si no hubiéramos tenido la protección de esa magnetosfera, muy probablemente no estaríamos aquí, no hubiera sido posible ese desarrollo evolutivo de la vida, porque, repito, ese viento solar es principalmente radioactividad para entendernos. Vamos a ver un poquito con más detalle los procesos, cuál es la formación o cuál es la causa de ese viento solar, esos procesos que ocurren en el Sol y que acaban dando lugar a la emisión de ese viento solar, que, como acabo de contar, es el responsable de la formación de las auroras polares. En el norte, las auroras boreales, en el sur, las auroras australes. Bien, lo primero es entender lo que son las llamadas protuberancias solares. Aquí vemos una secuencia tomada desde un satélite que está mirando, en este caso, la fotosfera y la cromosfera solar. Entonces, estos arcos que se producen entre la fotosfera y la corona de nuestro Sol se denominan protuberancias, son chorros de materia que se producen, como digo, en el Sol, entre la fotosfera, normalmente es la cromosfera, y que al final son los responsables cuando estos arcos, que normalmente son estructuras consecuencia de discontinuidades en el campo magnético, cuando estos arcos, estas protuberancias, se acaban rompiendo, pueden expulsar esas partículas energéticas hacia el sistema solar y producir una tormenta solar que acabará siendo la responsable de ese viento solar. A estos fenómenos se le llaman fenómenos CME, del inglés, las siglas en inglés de Cornell Mass Ejection, y, como digo, esa rotura de esos lazos, acabará produciendo el viento solar que, al llegar a la Tierra, al llegar a la atmósfera terrestre, acabará produciendo las auroras. Tenemos que hablar de las manchas solares porque están estrechamente relacionadas con la actividad solar, que al final será clave para entender la frecuencia y la intensidad de las auroras. Las manchas solares son zonas oscuras de la superficie de la fotosfera de nuestro Sol. Como veis en la parte derecha, estamos hablando de unas diferencias de temperatura de 2000 grados Kelvin, la fotosfera está alrededor de 6000 Kelvin, la umbra de la mancha, que es la parte un poquito más clara, alrededor de la mancha está a 4000 Kelvin, mientras que la penumbra, la zona oscura, podríamos hablar de 5600 grados Kelvin. ¿Qué estamos viendo en las secuencias? En la parte superior, muy bonito, una evolución de un grupo de manchas. La escala temporal en esta película es alrededor de 20-25 días, desde que las manchas, un poquito menos, alrededor de 15 días pueden ser, porque es la mitad de la rotación solar. Aquí vemos claramente cómo aparece el limbo, aparece el limbo del Sol y las manchas desaparecerán por la cara oculta del Sol. Mientras, vamos a volver a poner la secuencia, mientras que en la parte inferior es una secuencia tomada, en este caso, desde Tierra, la secuencia superior, satélite, la inferior, repito, desde Tierra, concretamente desde la Torre Solar Sueca, en el observatorio del Roque de los Muchachos, Isla de la Palma. Y lo que vemos es la escala temporal es de horas, en la parte inferior, y estamos viendo ese movimiento de la fotosfera solar, de la granulación solar. Se puede apreciar con detalle las distintas partes de una mancha, desde la parte más interna, esa es la parte de la umbra, la que está a menor temperatura, y la parte, esos filamentos que rodean a la umbra, que es la penumbra, que, como ya he dicho antes, puede haber una diferencia de temperatura de unos 1000 grados Kelvin entre umbra y penumbra. La formación y evolución de las manchas solares está relacionada con las variaciones, discontinuidades locales de campo magnético, a modo de ejemplo decir que el campo magnético alrededor de una mancha puede estar alrededor de 3000 Gauss, mientras que un imán casero tiene una intensidad de 100 Gauss, es decir, son campos intensos. Y finalmente decir que el tamaño de estas manchas solares es inmenso, podemos hablar que el diámetro de una gran mancha solar, parecido a la que vemos en pantalla, puede ser aproximadamente el diámetro de la Tierra, de nuestro planeta. Bien, seguimos. Hemos de hablar también del campo magnético solar, si queremos entender la actividad de nuestro Sol. El Sol posee un campo magnético parecido al de la Tierra, a la magnetosfera terrestre, pero es muchísimo más intenso y además está generado por el plasma solar. La peculiaridad también que tiene el campo magnético del Sol es que, vamos a ver, debido a la rotación diferencial del Sol, es decir, el Sol, debido a que es una especie de fluido, el plasma podríamos asimilarlo a un fluido, no tiene una rotación igual en las distintas latitudes, tiene una rotación diferencial, el Sol rota más rápido en el ecuador que en los polos, ¿de acuerdo? En el ecuador estamos hablando de una rotación de 27 días, mientras que en los polos es de 30 días, con lo cual, como veis en la imagen, en la parte inferior, las líneas de campo magnético se van deformando hasta que finalmente aparecen estas discontinuidades, esta especie de lazos, y será en estas discontinuidades del campo magnético solar donde aparecerán las manchas solares, aparecerán las protuberancias y acabarán produciéndose, se pueden acabar produciendo esos fenómenos CME que darán lugar al viento solar. En el Sol tenemos la suerte de que hay un observable, son las manchas solares, acabamos de hablar de ellas, que tenemos una estadística, o sea, el conteo de manchas solares empezó con Galileo, hace ya 400 años, por tanto, tenemos una muy buena estadística del número de manchas solares de la superficie del Sol en función del tiempo, y lo que nos hemos dado cuenta es que el número de manchas solares en la superficie del Sol varía cíclicamente, es decir, cada 11 años, cada 11 años hay un máximo de manchas solares en la fotosfera del Sol, pero también sabemos que cada 11 años el campo magnético del Sol se invierte, con lo cual, si queremos ser rigurosos, el ciclo de actividad solar es de 22 años, para que tengamos un máximo en manchas solares y, además, tengamos la misma polaridad del campo magnético solar. Visto con un poco más de perspectiva, aquí tenemos aproximadamente 300 años de estadística del conteo de manchas solares en la fotosfera o superficie del Sol, mientras claramente se observa cómo hay un ciclo, repito, es un ciclo de aproximadamente 11 años, cada 11 años hay un máximo en el número de manchas en la superficie del Sol, pero, también llamado número de Wolf, pero lo que también estamos viendo es que hay momentos donde el número de manchas es mínimo, por ejemplo, uno de los más importantes es el que se produjo alrededor de 1700, se llama mínimo de Maunder, y, bueno, sabemos que en esa época, durante aproximadamente 50 o 60 años, entre dos o tres ciclos solares, el número de manchas fue prácticamente cero, por tanto, la actividad solar fue muy baja y sabemos que tuvo consecuencias en el clima de la Tierra, sabemos que, de hecho, se llama la pequeña edad de hielo, porque el norte de Europa, bueno, pues sufrió temperaturas realmente bajas, hablan los historiadores, las crónicas históricas, que llegó a helarse el Támesis. Entonces, es importante, es importante hablar de que parece que hay una relación entre la actividad solar y el clima de nuestro planeta.